12 de noviembre de 1942. Hemos entrado en Libia en dirección noroeste. Parece que vamos a intentar tomar Tobruk otra vez. La importancia estratégica de esta ciudad es tan grande que prácticamente desde el principio de la guerra no ha pasado ni un día libre de asedio. Esta vez mis tareas serán un poco distintas. Gracias a mis conocimientos sobre la estrategia del enemigo, el servicio de inteligencia me ha elegido para una misión secreta. Infiltrarme en Tobruk, ponerme en contacto con uno de nuestros agentes en el café Almagar y obtener información sobre los efectivos y la disposición de las tropas alemanas. El odio obsesivo de Hilder por las operaciones militares encubiertas en general y por las fuerzas especiales británicas en particular, eleva el riesgo de esta misión. Pero lo estoy deseando. Sé que debo superar mi miedo y rabia hacia el enemigo y recuperar mi orgullo jugándosela a los que me quitaron la libertad. Si consigo cumplir esta misión, estaré de nuevo listo para enfrentarme a ellos en el campo de batalla. ¡Suscríbete! 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 Esperamos órdenes. Esperamos órdenes. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Cuáles son sus órdenes? De acuerdo. ¡En marcha! ¡Sí, señor! ¡En ruta! Disculpe Vamos allá, vamos allá Allá vamos Moveos, moveos, moveos De acuerdo De acuerdo, en marcha Moveos Allá vamos De acuerdo, en marcha Moveos, moveos, moveos Allá Deprisa Moveos Deprisa Allá vamos En marcha Vamos allá Allá vamos Moveos De acuerdo, en marcha Deprisa Moveos Vamos Adelante No sé desde dónde nos atacan Vamos allá En movimiento En marcha Vamos En marcha En marcha En movimiento Allá vamos Moveos, moveos, moveos Moveos Sí, señor De acuerdo Sí, señor Preparados Vamos ¿Cuáles son sus órdenes? Sí, señor Vamos Nos disparan Mis hombres están dispuestos Atacando Nos están atacando Nos están atacando ¿Cuáles son sus órdenes? Usted no aguantará mucho más Vamos allá Vamos allá No sé desde dónde nos atacan Eso es Esperamos órdenes Vamos De acuerdo No puedes hacer marcha Sí Aquí vamos de nuevo De acuerdo Mercado No 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 Nada No 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 ¡Nos han dado! ¡Nos disparan! ¿Desde dónde? ¡Otro que muerde el polvo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Motores en marcha! ¡Sí, señor! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Esperamos órdenes! Todo marcha según lo previsto ¡Muy bien! ¡En marcha! ¿Quién nos dispara? ¿A qué distancia está? ¡Vamos! ¡Seguid avanzando! ¡Diga, señor! ¡Ya vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Avanzad! ¡Venga! ¡Esperamos órdenes! ¿Quién nos dispara? Preparados. Esperamos órdenes. Venga. ¿Café solo, supongo? No, es té. Quiero decir, ¿no es usted...? Soy café solo, pero estoy tomando té. Espero que no considere una grosería tomarlo antes de las cinco. Póngase cómodo. Gracias. Tengo entendido que el té es un bien escaso por aquí. Así es. De hecho, para serle sincero, este lo tomamos prestado de la embajada británica. Pero, por favor, síguese. Queda algo de leche. Lo siento. Ya no nos queda comida, ni agua, ni gasolina, ni munición. Es bastante evidente que estamos perdiendo esta guerra. Rommel es la única razón para seguir luchando. Un hombre extraordinario, sin duda. ¿Aún sabiendo que es un sacrificio inútil? Ya. No podremos defender Tobruk más tiempo. Puede poner esto en su informe. Nuestro único objetivo ahora es evacuar tropas y equipos. El resto es simplemente actividad. ¿Hay algo más que necesites saber? Gracias. Es suficiente. Disculpe que sea tal directo, pero su mirada me resulta familiar. ¿Hemos visto antes? Vaya, bien por mi disfraz. Uno se siente más seguro con esta ropa. Soy Sergio de Ángeles, el hombre por el que fue intercambiado en el Alamey. Algo que nunca olvidaré, por cierto. Goza de muy buena reputación entre los suyos, señor de Ángeles. Barnes. ¿Cómo es que ahora nos suministra información? Puedo ayudarle a acabar con los alemanes, señor Barnes, pero nunca traicionaré a Italia si es lo que está sugiriendo. ¿Y por qué cambiar de bandos? Mi único bando es mi patria. Estuve en contacto con el Mariscal de Ángeles. Un viejo amigo. Me contó que Mussolini se ha vuelto loco y solo piensa en el sueño de una nueva Roma. En la que crear otro imperio. Cierto, es que Italia ya no tiene nada que ganar por esta guerra. ¿Y qué hay de esto? ¿Qué es lo que pretende ganar? En estos momentos lo único que deseo es que mi patria... ...sobreviva. Entiendo. Ahora debo marcharme, Mr. Barnes. Espero que volvamos a encontrarlo. Y entonces podremos tomar leche con el té. Gracias, señor de Ángeles. ¡Motores que para! ¡Los te voy a reventar! ¡Sí! ¡Motores en marcha! ¡Vamos! ¡Muy bien, en marcha! ¡Preparados! ¡De acuerdo! ¿Dónde está el enemigo? ¡En marcha! ¡Nos están atacando! ¡Los últimos cartuchos! ¿A quién tenemos aquí? ¡Imposible continuar! ¡Nos disparan! ¿Dónde demonios se esconden? ¡Muy bien, en marcha! ¡Nos disparan! ¡Enemigo a la vista! ¡Preparados! ¡Tenemos un objetivo! ¡Nos están atacando! ¡Objetivo fijado! ¡Sí, señor! ¡Nos atacan! ¡Avanzad! ¿De dónde vino eso? ¡Nos han dado! ¡Preparados! ¡Por supuesto! ¡Todo marcha según lo previsto! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Motores en marcha! ¡Sí, señor! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Diga, señor! ¡Vehículo listo! ¡En marcha! ¡¿Quién nos dispara?! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disculpe. Venga. ¡Suscríbete! De acuerdo. Diga, señor. ¡Nos disparan! ¿Desde dónde? ¡Vamos! ¡En ruta! ¡Paso ligero! ¡Eliminado! ¡Enemigo a la vista! ¡Preparados! ¡Nos están atacando! ¡No! ¿A quién tenemos aquí? ¡Estamos siendo atacados! ¡Fuego! ¿Dónde está el enemigo? ¡Fuego a discreción! ¡Nos han dado! ¡Nos están atacando! ¡Señor! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡De aquí vamos de nuevo! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Señor! ¡Si, señor! ¡Si, señor! ¡Ajá! ¡Fuego de Artillería! ¡Transmitiendo Esta gana! ¡Fuego de Artillería! ¡Esperamos órdenes! ¡Preparados! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Allá vamos otra vez! ¡De acuerdo! ¡Vehículo listo! ¡Sí, señor! ¡Estamos siendo atacados! ¡Nos disparan! ¡Enequipo a la vista! ¡Preparados! ¡Nos están atacando! ¡Estamos siendo atacados! ¡Y vamos! ¡Nos disparan! ¡Suprestante! ¡Muy rápido! ¡Enequipo a la vista! ¡Preparados! ¡Suprestante! ¡Nos atacan! ¡Ayuda! ¡No! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¿Qué ocurre? ¡De acuerdo! ¡Preparados! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Afirmativo! ¿Quién está herido? ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Esperamos órdenes! ¡Por supuesto! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡De acuerdo! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Allá vamos otra vez! ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son sus órdenes? ¡En movimiento! ¿Disculpe? ¡Aquí vamos de nuevo! ¡En marcha! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Moveos! ¡Allá vamos! ¡Moveos! ¡Allá vamos! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Excelente! ¡De acuerdo! ¡En marcha! ¡Nos tienen a tiro! ¡Nos disparan! ¡Sí! ¡No veo a nuestros atacantes! ¡En movimiento! ¡Moveos! 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 ¡Esperamos órdenes! ¡Diga, señor! ¿Disculpe? ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Esperamos órdenes! ¡Motores en marcha! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡De acuerdo! ¡Esperamos órdenes! ¿Sí? ¡Ya vamos! ¿Cuáles son las órdenes? ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Nos han dado! ¡Fuego! ¡Paso ligero! ¡Sí! ¡Recibido! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Motores en marcha! ¡Vehículo listo! ¡Desde luego! ¿Qué ocurre? ¡Allá vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Moveos! 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 ¡Vaya el cuachí! ¡Vamos allá! ¡Nos tienen a tiro! ¡Veículo listo! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Digan señor! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡De acuerdo! ¡Esperamos órdenes! ¿Quién nos dispara? ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Nos atacan! ¡Uno menos! ¡No menos! ¡Nos están atacando! ¡En marcha! ¡Un problema menos! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¿De dónde vino eso? ¿A quién tenemos aquí? ¿Nos disparan? ¿Desde dónde? ¡Imposible continuar! ¡Nos disparan! ¡Enemigo a la vista! ¡Preparados! ¡De acuerdo! ¡Listo! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Preparados! ¡Sí, señor! ¡En marcha! ¡Eso está hecho! ¡Eso está hecho! ¡Motores en marcha! ¡Afirmativo! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Digan, señor! ¡En ruta! ¡Preparados! ¡Sí! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡En marcha! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Sí, señor! ¡En ruta! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡En marcha! ¡Vehículo listo! ¡Aquí vamos de nuevo! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡De acuerdo! ¡Motores en marcha! ¡Nos han dado! ¡Enemigo a la vista! ¡Preparados! ¡Sí! ¡Necesitamos un avión de reconocimiento sobre esta zona! ¿De dónde proceden esos disparos? ¡No! 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 ¡Vehículo listo! ¡Motores en marcha! ¡Mis hombres están dispuestos! ¿De dónde proceden esos disparos? ¡Sí, señor! ¡En ruta! ¡Sí! ¡Otro que muerde el polvo! ¡Cogerles! ¡Sí! ¡No! ¿Quién nos dispara? ¡Sí! ¡En marcha! ¡Preparados! ¡Esperamos! ¡Disculpe! ¡Diga, señor! ¡Esperamos órdenes! ¡Avanzad! ¡Sí, señor! ¡Digan, señor! ¡Todo marcha según lo previsto! ¡De dónde vino eso! ¿Quién tenemos aquí? ¡Al ataque! ¡En marcha! ¡Por el esfuerzo! ¡Avanzad! ¿Por qué tenemos ahí? ¡Portujá! ¡Avanzad! ¡ema! ¡Apantamos! ¡A la longitud! Por supuesto, señor! ¡Ayuda! ¿A quién tenemos a quién? ¡Nos están atacando! ¡Nos disparan! ¡Nos tienen a tiro! Todo marcha según lo previsto. ¡En ruta! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡Ya vamos! ¡Preparados! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡A sus órdenes! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Otro que muerde el polvo! ¡A la carga! ¡Me han dado! ¡iquélicos! ¡Sí! ¡A mi...! ¡Bien! ni os esconden. ¡Vamos! Allá vamos otra vez. ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Sí! ¡Yelo Santo, nos han dado! Por supuesto, señor. ¡Enemigo a la vista, preparados! ¡Eliminado! ¡Atacad! ¡Suscríbete al canal!